Y aquí tienes otra de las unidades más buscadas a través de todo Puerto Rico y que solamente sabe encontrar en condiciones espectaculares Magic Auto Corp desde Ponce. Esto es un Jeep Wrangler Unlimited, año 2007, en óptimas condiciones. Quiero que observes bien este video, que veas los detalles en este super Jeep y que solamente lo vas a encontrar en Magic Auto de Ponce. Esta unidad te trae focos de niebla, el color impactante. Quiero que veas sus aros de aluminio, las gomas, gomas nítidas. Míralo por debajo cómo se encuentra. Este Jeep no ha visto fango. Este Jeep era de uso de carretera. Este Jeep es 4x4. Es full power. Te trae cristales eléctricos, seguro eléctrico. Guía cubierto en piel. Radio CD. Mira por dentro cómo se encuentra este super Jeep. La capota está nítida. Quiero que veas la parte de atrás. Como siempre te repito, como solo sabe Magic Auto, encontrar unidades en óptimas condiciones. Mira la parte de atrás cómo está. Como te dije, en super condiciones. Quiero recordarte que Magic Auto Corp acepta tu trading con o sin deuda. Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos. Que te conseguimos esa póliza de seguros con la mayor cubierta y con el menor costo para ti. Para poder acomodar ese pago a tu presupuesto. Dime que no está brutal este super Jeep. Recuerda que esta y más unidades en condiciones espectaculares. Solamente las encuentras en Magic Auto Corp de Ponce. Solo en Magic. ¡Gracias por ver el video!